Es el año 1988 En el cual, bueno, hubieron, se puede decir, algunas presentaciones cinematográficas interesantes, algunas series de televisión que todavía recordamos y claro, la moda. ¿Qué traerá el futuro de Nintendo? Recuerdo cuando veía este anuncio yo en la televisión y ahí estaba yo emocionándome loco por conseguir un Nintendo. Imagínense, el Nintendo en Estados Unidos salió en el 1985 y yo apenas vine a verlo por primera vez en el 1988, o sea que me tocó tres años de esperar a poder ver el Nintendo. A un primo mío le compraron su Nintendo y ya todos saben, ahí nos juntamos y por fin tenía frente a mí el famoso Nintendo en toda su gloria. Tengan en mente que en realidad yo estoy pasando de esto a esto. Se me explotó la cabeza. La realidad como la conocíamos había cambiado totalmente. De aquí en adelante los videojuegos iban a formar parte de nuestras vidas de otra manera que nunca nos la hubiéramos imaginado. Pero dejemos de hablar mierdas y vamos al grano. El primer juego que jugué y acabé también, la famosa contra, ese juego de tiros que se juega de dos. Bien, vamos a sacar esa cinta del closet, desempolvarla, vamos a darle su sopladita y vamos a darle para allá. Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, aquí en la derecha, aquí en la derecha, B, A, Start. Y arrancamos, bueno, aquí vemos, bien básico, lo bueno de Kotrak, uno podía disparar para todos los lados, inclinado para arriba, inclinado para abajo. Aquí las armas venían en esa casulita y en este caso me celebra a ametralladora. Aquí viene el clásico puentecito, uno siempre lo quiere tratar de pasar sin KS. Y en, ah, culo. Y entonces nada, bueno, ahí arriba salió la esparcidora, que es el arma que uno más quiere. Y ahí está la que uno menos quiere, la jodida F del culo. Ahí está la S, la esparcidora, el arma que todos querían tener. Esa arma, lo bueno es que dispara un reguero de bolita y con la R mejor todavía. Entonces imagínense, uno que puede disparar para arriba, para abajo, para todos los lados, más el reguero de bala. O sea, es la mejor arma en realidad. O sea, todo el mundo, si estábamos jugando de dos, siempre era la competencia de quién iba a coger la S primero. Y bien, aquí ya llegamos al jefe. Vamos a decirle así, una puerta protegida por un pendejito ahí arriba. Dos cañoncitos que disparan bolita ahí. Bueno, medio pendejón en realidad. Aunque de nada mataban a uno ahí pendejitimamente. Pero nada, era bien fácil. Segunda pantalla, la base. Estas pantallas en realidad a mí nunca me gustaron. Tenían un pasillo que iba hacia adelante, unas escotillas que se abrían que permitían que explotar la pared para seguir para adelante. A veces salían con cañoncitos, como ustedes pueden ver ahí. Y nada, los soldaditos iban pasando de un lado para otro, a veces dando brinquitos ahí. Y mira, a veces se lo ponían arriba a uno también, como para la dificultad un poquito más jodón. Y también le tiraban esos barriles a uno por el suelo. Pero nunca me gustaba esta pantalla en realidad. Y llegando al jefe entonces, a una computadora o algo así, con algunas defensas y algunos cañones. En realidad no es tan difícil cuando uno llega con la esparcidora, sí, pero... Nada, ahí sale el jefe entonces. Es como una especie de... bueno, la verdad que no sé lo que es eso. Tira bolas azules y se debarata de una vez. La tercera pantalla, la catarata. Esta pantalla es, bueno, es única porque es la única que uno juega, que uno va subiendo verticalmente. Porque las otras pantallas todas van de izquierda a derecha. Pero, bueno, ¿qué puedo decir de esta pantalla? Ella no es tan difícil, pero tiene un problema. Que si tú estás jugando de dos y el que está... El otro jugador se quedó atrás cuando el otro pega un brinco, la pantalla avanza y lo mata. En el caso de que el tipo tenga ya su esparcidora ahí, ya tú sabes, sea el monquillo. Oye, del coño, vaqueroso, me mataste. Y aquí tenemos la otra arma codiciada por todos, la barrera. Esto te ponía invulnerable por un rato, era un éxito. Lo única jodiendo era cuando era de dos porque... El que la cogía quería avanzar rapidísimo, mientras que el otro no podía. Pero, como... Era un lío definitivamente, pero era una muy buena opción para avanzar rápido. Llegamos al jefe, esto. Soy un alien con los brazos largos. Que... ¡Ah! Culo, coño, ya me mataron y me quitaron la esparcidora. En fin, esto es simple. Él de la boca tira tres foguitos, de los brazos tira un foguito ahí también. Nada más hay que destruirle los brazos. Tener cuidado con los foguitos que él tira de la boca más que los otros. Ya después de que tú le destruyes los brazos, disparándole ahí en la punta y nada más hay que darle en la boca. En realidad, súper sencillo, pero en esos días esto era la gran cosota. Eso era un monstruo con todo gráfico del mundo. Pero en realidad ya después de que tú le destruyes los brazos, ya es simplemente disparando arriba y ¡buff! Aquí vamos a la segunda pantalla, otra jodida base de esta. A esta hora le pusieron una barrera ahí a la bolita que explota la pared. Como para que uno tenga que tener un ratico más. Es más o menos la misma vaina que el otro. Es un chismas complicadito porque te la ponen un chismas en China, pero como quieran. Siempre yo estaba loco por salir de esta pantalla. Eso definitivamente esta pantalla era una mierda. Bueno, no sé, aquí yo lo que estaba era loco porque vinieron unos de los chamaquitos que brincan, que dejan en la zanua, pero no terminaba de salir, así que mejor seguir parando. Y aquí viene la maldita F del diablo, la mierdosísima arma esa. Yo no sé ni para qué la pusieron. A nadie le gustaba, era un disparate, era débil y no servía en realidad para absolutamente nada. Aquí por lo menos veremos el láser. El láser no era muy bueno, pero por lo menos era mejor que la F. El láser es fuerte, lo único que uno tiene que disparar un láser a la vez. Esto no puede darle turbo al láser porque se te queda ahí alante, pero era bueno. Era por lo menos con eso tú destruyes las cosas más rápido definitivamente. Y cuando llegamos al jefe, el jefe más o menos el mismo que el otro, una especie de computadora o algo así. Ahora tiene las barreritas que están en diferentes lugares y unos soldados como con alas de pájaro que vienen bajando ahí. Cuando tú destruyes las defensas, salen esos casquitos que parecen como de policía, que se yo. Y empiezan a tirarte burbujitas. La maldita burbujita esa del diablo, que yo no me explico como guiante que una vaina así te mata, pero ustedes saben, así es. Ya, después de destruir el cañón, ya lo único que queda es destruir las dos cabezas estas. Entonces, coño, maldita vaina. Es un lío cuando uno la mata así ya con la pistola normal, pero nada. Después de que uno mata a uno de los dos, ya el otro es más fácil. Entonces ya eso, no hubo quejo de tanto. Bueno, aquí vamos a la quinta pantalla, la zona con nieve. Aquí, bueno, la pantalla en sí no es tan difícil, pero como ustedes pueden ver, le ponen un reguero de vaina al mismo tiempo. Todos los soldaditos, el tigre en los cañones, las jodidas bombas esas que salen de los pinos infinitamente. Pero en realidad la pantalla a mí me gustaba, o sea, tenía buenos gráficos, como quien dice, para eso. Recuerdo que en la versión japonesa, una vez yo la jugué, tenía nieve cayendo. No sé por qué razón los americanos se la pusieron. Y aquí viene la esparcidora de nuevo, la cual no quiso disparar y me mataron pendejísimamente. Esa vaina se me dio cuerda. Ay, mi madre. Bueno, seguí para adelante. Bien, aquí este pedacito yo no sé, a veces me preocupaba siempre. Y mira esta vaina, pendejísimamente me dejé matar ahí. Y ahora brinco de nuevo y caigo encima de la explosión, porque no podía caer en otro sitio. Oye, o sea, no joda nadie. Pero nada, echamos para adelante. Y ahí vemos como que los gráficos cambian, como a una plataforma. Aquí nos salen unos camioncitos ahí, con cañones y puya adelante. Aquí había que aplicar el turbo. El que no tenía control turbo tenía que hacerlo ahí, a la mala. Y entonces el camión por alguna razón siempre se le explotaba casi encima a uno. Y uno siempre pasaba en un zutico, pero se pasaba. Después te salía otro, la misma vaina, aplicar turbo. Y ¡fua! Y aquí llegamos al jefe. Que es una especie como de... Nave. O algo así, como una nave pequeña ahí. Como un platillo volador que tira muchísimo platillo volador. ¡Panda, pa' el diablo! Ya me quitaron el arma. En realidad esto no es tan difícil. Eso es equivale a un platillo eso y disparar para arriba más que otra cosa. Aplica turbo ahora. Y se fue. Nos fuimos para la otra pantalla. Y aquí vamos al colador, que yo le llamaba el colador. La zona de energía. Aquí, la primera vez que tú llegabas, hasta con el truco de 30 vidas, fácilmente que te la terminabas de... De quitar todas aquí. Y tener que hacer un continuo, tal vez. En fin, al principio no aparenta nada fuera de lo normal. Soldaditos, plataformas. Pero, la jodienda de esta pantalla. Los jodidos fuegos esos que salen de las tuberías. Este parece fácil de esquivar, pero ¡Bah! Me dio. Y ahora, de mallita, pa' colmo entonces también. Y ahí se me fueron dos vidas, pendejísimamente. Nah, el mundo entero es de eso. Los de fuego que salen de esos tubos. Y uno tiene que cogerlo con calma. Aunque le gusta jugar desesperado, aquí le iba mal, definitivamente. Esta arma que está ahí, esa es la barrera. Uno siempre trataba de cogerla sin que lo mataran. Vamos a ver si me funciona a mí. Pero no, me tenían que matar como un perro. Pero, en fin, cuando se jugaba de dos, era una competencia. El que la cogía, entonces se mandaba huyendo. Mientras que al otro se le iban por lo menos cuatro vidas. Y facilísimo. Pero ese era el acuerdo que uno hacía. Llegando al jefe. Un jodio gigante como futbolita. Y ¡Bah! Ya me llevó. En realidad, no parecía ser tan difícil. Pero, coño, maldita vaina. Él daba esos brinquitos. Tiraba como unos jodios diquitos por el suelo. Y a veces tú piensas que tú ibas para... ¡Bah! Y se devolvía. Y te llevaba también. O sea, una jodía. Siempre trataba de brincar. ¡Bum! Y le caía arriba. Ya él me está empezando a saltar ahí. ¡Coño! Otra vez. Pero, en fin, la vaina es que... No es tan difícil, pero... Ya, vamos a hacer esta vaina. ¡Súper Chepa! ¡Mmm! Ahí me salvé, coño. Si no la pudieron ver, chequenla. En cámara lenta, la Chepa. Yo no sé ni cómo fue que no me mató, pero... Por suerte, aunque sea, pasó para poner algo aquí en este video. Y ya después de eso, ya cuando está rojo así, es un chiste. ¡Muere! Llegamos a la séptima pantalla, el hangar. Bueno, aquí se pusieron haraganes con la música porque le pusieron la música de la primera pantalla otra vez. Parece que no tenían dinero para pagarle al músico. Pero, en fin, aquí lo que hay es un recreo de brazos que suben y bajan. La mierda de Efe. Nada, simplemente hay que tener un poquito de cuidado aquí. Te salen estas paredes con puya ahí, que también hay que aplicarle un chin de turbo. Ojalá tuviera el esparcidor ahí. Pero, nada, te la van combinando las paredes con brazos que bajan. En realidad, la pantalla en sí no es tan, tan difícil. Lo único que hay que tener un poquito de paciencia y que ese brazo loco ahí, que es el único que hace eso, no te mate. En fin, llegamos aquí a un punto donde yo tengo tanta Chepa. Mira, no me matas, no me matas. Nada de matarme, ni los soldaditos, ni el tip. Y viene, pum, un maldito soldadito con una balita y me mata. Y aquí vamos al jefe. Y, pum, de una vez me mataron, pues yo ni me acordaba como que era lo que iba a salir de ahí. Pero, coño, y me volvieron a matar los soldaditos. Pero, en fin, aquí lo único que hay es una puerta que hay que destruir dándole ahí en la bolita y esquivando todos los bombazos que tenía. En realidad es fácil. Bueno, ya llegamos a la octava pantalla, la última. La guarida de los aliens. Y, en realidad, bueno, esta pantalla no es que es tan difícil, pero tiene algunas cositas tediosas. Bueno, aquí no. Aquí al principio te sale la cabeza de aliens, igualita a los monstruos de la película de aliens. En realidad ellos se copiaron a la franca ahí. No es tan difícil simplemente tener cuidado de no que te peguen los fetos esos que disparan por la boca y... Dale tiro en la boca ahí, hasta que se explote. La primera vez yo pensaba que este era como ya lo último, pero definitivamente uno seguía para adelante. Y aquí vienen las vainas que a veces son como esas jodidas boquitas que tiran esas arañitas blancas. Ahí tienen a veces uno que tener mucho cuidado, porque cuando tú menos lo esperas, se te pegan pendejísimamente. Nada, uno trata a veces de destruirla todita y cuando viene algo bien, pa, te mata una de las jodidas arañitas de alien de la película también. Nada, se quedamos para adelante. Uf, diablo, fui a YouTube de Chef ahí. Entonces ya estamos casi llegando a lo último. Ah, el corazón de sabrá de ok, porque imagínate tú, si es el corazón del monstruo ese con explotarle la cabeza ya eso debía haber sido suficiente. Pero bueno, lo pusieron esto de último. En realidad tampoco es tan difícil tener cuidado con las jodidas arañitas para que no te caigan en la cabeza. Y dale tiro como el diablo al corazón. Entonces, nada, aplicarle turbo ahí. Si no estuviera jugando de dos ya se hubiera explotado. Pero, boom, ya. Wow, acabamos contra. Cuántos años tenía yo que no veía ese final. Y vamos a ver qué nos ponen. Wow, la super gráfica perísima de la isla explotando. Vamos a ver un helicóptero. Antes casi todos los finales eran así. Súper sencillos. Y uno se lo encontraba como, wow, como una gran cosota. Y esto era otra cosa. Casi todos los juegos tenían esto al final. Dique, felicidades, destruirte, todo. Acávate con todo. Tú eres un matatán. Tú eres lo mejor. Y wow, y uno se sentía como que de verdad. Dique, wow, soy un duro. Y bueno, pero... La cosa de los juegos. O sea, nada, aquí ya acabamos el juego. En vez de poner los créditos vamos a poner las 30 veces que yo me maté. Una atrás de la otra. Creo que va a ser más divertido que ver los créditos. No, 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 no. Qué casualidad que me hayan matado 30 veces y el truco sea de 30 vidas. Bueno, pues entonces muchas gracias por ver. Y espero que les haya gustado este viaje al pasado. Nos vemos pronto. El Rostro. No. No. Vamos.